Música Luego de cuatro años de políticas regresivas tendientes a favorecer a los sectores más concentrados de la producción audiovisual argentina la gestión de Luis Puenzo comenzó con un amplio apoyo de todo el sector y también con promesas de diálogo Ahora, un año después de ese inicio de gestión la situación no puede ser más distante a la realidad La pandemia obligó a interrumpir rodajes cerrar salas de cine y dejó a miles de trabajadores y trabajadoras sin empleo Agravando la situación del sector que ante semejante panorama requería la intervención estatal para mitigar los efectos de la crisis Sin embargo, el Inca no impulsó políticas de emergencia y cerró muchos canales de diálogo y los que dejó abierto no tuvieron correlato con lo que hacía la gestión En los momentos en que más se requería del Estado nuestro instituto se ausentó con falta de gestión y demostrando también su falta de sensibilidad El cierre de salas de cine repercutió significativamente en los inversos del Fondo de Fomento Cinematográfico poniendo en riesgo la posibilidad de una rápida reactivación cuando las condiciones sanitarias permiten retomar la actividad Pese a la insistencia y el trabajo de gran parte de la comunidad y pese a existir un proyecto en el Congreso no se grabó a las OTT para garantizar los recursos para la producción audiovisual en el mediano plazo Ignorando las diversas propuestas elaboradas por las distintas asociaciones la gestión lanzó tardíamente concursos insuficientes en cantidad y devaluados en montos de los cuales aún no se conocen los resultados En estas convocatorias se negaron a establecer cupos que contemplen la equidad de géneros en los proyectos ganadores desoyendo nuevamente múltiples reclamos y desligándose de la responsabilidad del Estado de impulsar políticas para ampliar derechos superar desigualdades de género, clase y territorio En términos de exhibición su política más visible fue poner en riesgo los festivales nacionales claves para el acceso a un cine diverso en todo el país y para el intercambio profesional entre las regiones Ante la crisis sanitaria salvo la publicidad de la plataforma CINEAR nuestro instituto no impulsó políticas de exhibición no articuló con los espacios INCA ni pensó políticas para el mediano plazo tendientes a impulsar la presencia de cine nacional en las salas cuando se supere la situación de pandemia La gestión demoró ocho meses en convocar a la Asamblea Federal entre otras cosas para aprobar el último balance de la gestión anterior Además, a un año de asumida la administración no se ha nombrado aún al Consejo Asesor que reúne a representantes de todos los sectores de la industria y de las cinco regiones del país cuya tarea es, entre otras, designar los comités de evaluación de proyectos En síntesis, la gestión del INCA abandonó a la comunidad cinematográfica y en particular al cine independiente en su peor momento No acompañó al sector en la crisis No se pagó o se pagó con retraso lo adeudado a las películas No pensó políticas urgentes para la reactivación No impulsó el pedido de reapertura de las salas ni el pedido para grabar las OTT y ni siquiera tuvo la sensibilidad de recibir a sus representantes Las asociaciones que convocamos en esta conferencia de prensa hacemos un llamado a la comunidad audiovisual para sumar sus voces porque esto no puede seguir así Queremos una gestión del INCA que se comprometa a impulsar un proyecto de ley que engrose el FFC a través de aportes provenientes de las plataformas de streaming Establecer un sistema de acceso a los fondos públicos que superen las restricciones e inequidades del actual sistema de puntajes Garantizar la distribución federal del fomento del INCA a través de, por ejemplo, la constitución de una ventanilla continua federal concursos específicos por región grupos provinciales en concursos y la conformación de los jurados Garantizar la equidad de géneros en los proyectos seleccionados en todos los concursos y jurados Que se realicen concursos específicos atados a un porcentaje del costo medio y con presupuestos semejantes a las ventanillas continuas medias para mujeres y diversidades sexogenéricas Establecer herramientas de financiación para las producciones equivalentes a la audiencia media actual Actualizar semestral y automáticamente el costo medio de una película nacional atado al aumento de la inflación según el INDEC permitiendo así sustentabilidad y previsión a las producciones Establecer el subsidio a la vía digital en el 10% del costo medio de una película nacional y actualizar las modalidades de desarrollo y postproducción de la vía digital respectivamente en un 1 y un 3% de ese costo medio Establecer una línea de subsidio para el lanzamiento y la distribución de las vías digitales del 1,5% del costo medio de película nacional Crear una vía de fomento de ficción del 27% del costo medio de película nacional para producciones con esquemas alternativos de producción que atienda las siguientes particularidades Equipos de rodaje acorde a las condiciones específicas de producción y a las normativas sindicales Rodajes discontinuos y narrativas no convencionales Fortalecer los espacios incas existentes a través de recursos económicos y equipamientos Además consolidarlos como sedes culturales, espacios de encuentro, formación y referencia del Inca en los diversos territorios Establecer un máximo de 20% de las pantallas existentes en el territorio nacional a la cantidad de copias con las que puede lanzarse una película contrarrestando la creciente tendencia a la concentración y garantizando al público una oferta cinematográfica diversa Establecer una cuota de pantalla del 25% de cine nacional por sala por trimestre calendario y controles necesarios para cumplimentarla De igual modo para emisiones televisivas y plataformas web, streaming extendiendo el reconocimiento de estrenos a esas ventanas Mantener en la órbita del Inca a los festivales nacionales garantizando su existencia y su valioso trabajo de formación de audiencias críticas y difusión en nuestro territorio de un cine diverso Impulsar el Sinaín para la preservación y conservación del cine argentino y que ponga en marcha el proyecto de Cinemateca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!